Hi, how are you? Hi! Hola amigos, bienvenidos a otro video Vamos a ver como de simulación Como que vivimos en una realidad Eeeh Pelle Como fallas en la realidad Mierd*** Así conspiranoicas Que últimamente me estoy volviendo Re conspiranoico Y estoy comiendo No haces la marca que lo chupen ¿Qué tal? Ey, que me paguen esos piros Bueno, comencemos 10 videos que confirman Que vivimos en una simulación 1. Este túnel localizado En el sureste de Moscú, Rusia Con 22 kilómetros Vamos a intentar darle sentido a todo Listo, como para Para no quedar como NPC Es uno de los más largos de Europa Tiene el apodo del túnel de la muerte Por tratarse de un túnel sumamente peligroso En el cual han ocurrido muchos accidentes En el año 2006 Se hizo viral este video En el cual ocurre un accidente Muy extraño Vemos como aparece de la nada un camión Ocasionando un accidente Muchos han tratado de encontrar Lógica en el video Pero hasta la fecha No se ha encontrado un Ey, muy random, ¿no? Eso está un poquito random Aunque siento que el túnel Tenía como una parte Donde salía un camión Y ya El piro iba drogado A ver Bueno, está raro Pero es que también Esa calidad de mierda Uno que puede decir Tampoco hay uno Es que ingeniero De fallas geológicas Dos En este video Tienes que prestar mucha atención Ya que es muy curioso Y extraño Cuando te das cuenta Este chico Iba a caer Pero fíjate muy bien En sus piernas Ya que su pierna izquierda Se eleva Pero cuando ya está en el suelo Vemos que es la derecha Esto sí está rarito Pero me imagino Que es una ilusión óptica Y ya ¿Es un error de percepción? ¿O realmente se... A ver No, sí, claro Es una falla geológica Algo que usted no le encuentre sentido Que su papá le pregunte Ay, ¿Quién se comió el pan del desayuno? No, para una falla geológica Y ya Cuando no hayamos sentido algo Fallas geológicas Pa, sí, eso es lo que pasa Las platas tectónicas Sí, como que sube una pierna Vean Ahí Pa' arriba Y cuando Sí, uy, no Raro, raro Como que las dos van al tiempo Pero sí, como tiene un pantalón negro Yo siento que es una falla De la percepción De nosotros O unas placas tectónicas Nylon, nylon Sí, en efecto Tres Este video de TikTok Se hizo viral recientemente Cuando nos dimos cuenta Que tenía un fallo En la realidad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde salió el niño de azul? Entre más ves el video Más dudas te surgen ¿Cómo pudo cubrirlo La niña de rosa? Si el niño de azul Es mucho más grande Que el resto de niños Ey, ey, ey Un poquito random Pero se puede pasar Esas cosas pueden pasar Pues justo Quedó en una línea Perpendicular a la cámara Y la cámara no lo detectó Puede pasar Es que el piro Spawnió Toca ver las sombras Toca ver las sombras Toca ver las sombras O cubrirlo A ver Dos sombras Niña de rosa Si el niño de azul Uy no Si está peligroso Si está peligroso esto ¡Peligro! Es mucho más grande Que el resto de niños Sin lugar a dudas Juegan con nuestra perspectiva Ey, ey No me asusten No me asusten así El siguiente video Se volvió viral Rápidamente En esta grabación Se ve como un hombre Vestido de negro Pasa frente a un espejo Pero no tiene reflejo Esto fue captado Por las cámaras de seguridad En una tienda En Estados Unidos Hay simplemente un vampiro Si eso es lo que pasa Los vampiros son real For life Otras personas Pasan por el espejo Y vemos claramente Sus reflejos A ver, a ver No pues simplemente Es Drácula Si el piro Se fue el elenco De los vampiros De Crepúsculo Esto fue captado Por las cámaras de seguridad En una tienda En Estados Unidos No y aparte Es como gótico el man Entonces pues si vampiro Otras personas Pasan por el espejo Y vemos claramente Su reflejo Ey pero hay que Hay que le decimos a eso Bro, bro Hay que le decimos Este video de una cámara De seguridad Hasta la fecha No tiene una explicación Lógica ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo no veo ni mierda No pues esto Si está muy random No pero es que esa cámara También de la Alcatel Guantos A ver, a ver, a ver No el piro Queda como partido A la mitad Ve eso, ve eso Ahí esa mierda Que es un avestruz Seis Más que con esas cámaras Pues obviamente Se va a ver raro Este video Pareciera que todo está normal Oiga, que raro No es como una niña Con aspectos de negrita Pero blanca, ¿no? No, pero el gran angular Del iPhone Lo importante es El modo nocturno Se desactivó Ey, no Que raro Siete El avión flotando Este es uno de los fenómenos Más extraños Captados en cámara En la ciudad de Atlanta City En este video Se muestra como un avión Parece estar completamente Estático En el aire E incluso El avión En vez de avanzar Parece como si retrocediera Esto Causó el desconcierto De la población No, no sé No entiendo Yo creo que está muy alto El avión O algo así puede ser No sé a qué se refiere Este video misterioso De un pájaro flotando En el aire El cual volaba Sin la necesidad De mover sus alas Las imágenes Fueron grabadas Por las cámaras de seguridad En la parte frontal De esta casa Puede tener explicación Es que hay cámaras Digamos las GoPro Como cuando van en motos Como que borran cierta parte Pero no sé Esto me vale verga Que una paloma Este bugeada La verdad es un video Que me vale verga Se ve el hilo Si es un nylon En este zoológico De Alemania Unos turistas grabaron Un acontecimiento Muy extraño Podría considerarse Un fallo En la realidad Mientras graban Al oso polar Este se comporta Muy raro El cual avanza Unos pasos adelante Y luego retrocedía Esta acción La realizó Durante 20 minutos Sin parar El piró está parchado Escuchando guara Chaval Una mierda También es que no Dejan ser felices A la gente Esto no lo veo Como un buge El piró está parchado Lo más extraño Es que repite La misma acción Como si estuvieran En un bucle Bueno si Está un poquito Suspechoso Pero la esquizofrenia También le da A los ositos Entonces pues nada Guaracha Guaracha Me acaban los Muy ricos La verdad Se los Agua de puta Soy un tonto De mierda Pichelen Pichelen Es cuando le dije La marca No Un grupo de conductores Esperaban la luz verde Para girar a la izquierda Sin pensar que serían testigos De algo sumamente extraño El video fue Aceptado Por una cámara De seguridad Por el vehículo Y vemos como Un extraño coche negro Aparece de la nada Una WTF Si siento que muchas cosas Salen así de la nada Pero será perspectiva Ustedes que creen Gente Porque yo no entiendo No 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 Estuvo Cool Si quieren que siga reaccionando Pues a estas cosas Denle like Apoyen estos videos Que estos son los que me dan de comer Vean los anuncios Y toda esa vaina Si quiere véase otro Aquí le dejo otro Para que se lo vea Y ya Los quiero Besitos